Bueno, voy a grabar la clase, por los que no estén o si necesitan una consulta posterior. La parte que ya vimos, la parte de cuestiones que hay que hacer nuestro diagrama, la parte de que hay que hacer nuestro diccionario de datos, es la parte de diseño conceptual que hace la primera etapa que vamos a tener que generar cuando nosotros conocemos un problema y es necesario saber qué consiste, cuáles son los elementos que interactúan, cuáles son las personas que lo van a ocupar, todo ese tipo de cuestiones. Pero ahora vamos a ver ya la cuestión un poquito más técnica, la parte conceptual, la parte que obviamente es necesaria, como se les comentaba yo, de la documentación. Pero ahora viene la cuestión de, pues ahora sí, como quien dice, de ya empezar a escribir, ¿no? Vamos a hacer desde crear una base de datos, ¿no? Vamos a hacer cada una de estas entidades, ¿no? Las tablas que son necesarias, ¿sale? Y yo creo que la próxima clase, o sea mañana, vamos a ver cómo se hace la parte de las relaciones, ¿vale? Lo bueno es que tenemos tres horas, ¿no? Separadas en tres sesiones, entonces, pues bien que nos da tiempo, ¿no? Como para irlo dosificando y si van habiendo dudas o preguntas, pues me pueden preguntar, ¿no? Entonces, preferentemente no abran el editor de textos de su preferencia, ¿no? Si su editor de textos es blog de notas, pues pueden ocupar su blog de notas. Si tienen ahí, este, el Atom, pueden ocupar Atom o cualquier editor de texto, ¿no? Preferentemente no Word, ¿no? Porque se ve un poquito, se va a ver un poquito raro, ¿no? Preferentemente que sea un editor de texto plan. Entonces, la parte que vamos a ver hoy tiene que ver con la parte de este lenguaje de definición de datos, ¿vale? Y lo vamos a hacer, pues obviamente con la sintaxis orientada al MySQL, ¿no? Me voy a ir un poquito, este... Qué bueno que vamos avanzando rápido, ¿no? Porque se supone que tenemos que llegar hasta bases de datos, no SQL, ¿vale? Donde ahí sí se va a poner bueno, porque vamos a ver ahí el Firebase, ¿no? De Google. Vamos a ver ahí las cosas locas que se pueden hacer. Y está interesante, ¿no? Entonces, por eso... Vamos a hackear. Le vamos a meter ahí un poco de velocidad. Vamos a robar información. Vamos a robar información. Órale. De hecho, por ejemplo, este... Órale. Cuando no se ponen ciertos candados, por ejemplo, del Firebase, ¿no? De ahí, de esa base de datos, no SQL, pues es así, bien sencillito, ¿no? Realmente... Digo, obviamente, a alguien que no sepa, ¿no? Pues sí le puede decir que estás hackeando una base de datos. Pero, este... Pues cosas de esas... ¿No saben hackear base de datos? No, no, no. La verdad no. Es... Si quisieran hackear bases de datos, lo que tienen que revisar... Lo que tienen que revisar, lo que tienen que buscar, ¿no? Es una cosa que se llama, por ejemplo, SQL Injection, ¿sale? O inyección de SQL. Eso sí lo tienen que revisar. Es que otra cosa... Lo que hay que entender, ¿sale? Es que la... Bueno, me voy a salir un poquito del tema, ¿no? Lo que hay que entender es que la mayoría del hacking, ¿no? En estos momentos, o de cuestiones de hackeo, tienen... La parte más vulnerable a veces es la parte humana. Si recordarán, en 2020 hubo un hackeo a cuentas de Twitter, ¿no? Y un fraude de Bitcoins relacionado a que Elon Musk, ¿no? Y Tim Cook y todas esas cuentas verificadas subieron... Que iban a regalar Bitcoins y no sé qué, ¿no? Pero el fallo ahí no fue un fallo técnico, ¿no? De los programadores. Y no fue un fallo porque alguien, este... Por ahí, no sé, creo que mandó un correo o invitaron a alguien, ¿no? Y vio la parte de la contraseña y, pues, por ahí la subastó, ¿no? En la tip web. Y, pues, ya por eso tuvieron acceso, ¿no? Entonces, la parte más vulnerable de un sistema a veces es la parte humana, ¿sale? Y esa es la que casi siempre va a fallar. Ya sea porque pone una contraseña fácil, porque no sabe configurar, este... Bien la parte de la seguridad, ¿no? Son varios factores, ¿sale? Pero bueno, retomando el tema, ¿sale? Este... Vamos a hacer hoy la parte de definición de... Lenguaje de definición de datos, ¿sale? Y, pues, por ejemplo, para crear una base de datos, ahorita, obviamente aquí nada más lo voy a escribir, ¿no? Y posteriormente, pues, ya nos vamos a ir copiando y pegando ya directamente en nuestro CMD, ¿no? Para que ya vaya generando la estructura dentro de nuestro sistema gestor de bases de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner create, la palabra create, ¿sale? Vamos a crear... Vamos a poner database, ¿sale? Y el nombre de nuestra base de datos. En este caso le vamos a poner, por ejemplo... Este... Base... Quinto... ¿Qué es? Quinto, ¿qué? Quinto, pero... ¿Llevas entre comillas? Quinto. Ah, no, es cierto, no, así. Ah, entre comillas, ¿no? Ah, sí, puede ser. Ah, ok. Bueno, ahorita lo checamos, ¿no? Ah, perdón. Entonces, aquí. Palabra... Reservada. Create. ¿Sale? ¿Vale? También... Palabra reservada en database. ¿Vale? Y por último, nombre de la... Nombre de la base de datos. ¿Vale? al final punto y coma ¿no? y ahora lo que tenemos que hacer sale es decirle a nuestro sistema gestor de base de datos que queremos ocupar esta nueva base de datos, entonces lo que tenemos que hacer es poner use, palabra reservada use base quinto bar ¿vale? si no ponemos esto no vamos a tener acceso para poder modificar ¿no? esta parte entonces con esto por así decirlo ¿no? así como que muy entre comillas cargamos la base de datos para modificar ¿vale? ¿vale? entonces ahora ya vamos a poder iniciar nuestra parte de definición de nuestras entidades ¿no? como yo les decía cada una de estas entidades ya cuestión técnica, ya cuestión de lenguaje de definición de datos es una tablita ¿vale? entonces vamos a poner aquí create table y el nombre de la tabla por ejemplo jugador abro paréntesis cierro paréntesis punto y coma por lo regular yo siempre le doy aquí un enter ¿no? y un tabulador y aquí ya voy a dentro de estos paréntesis tengo que poner la información de los atributos ¿vale? por ejemplo aquí yo voy a poner eh código jugador ¿no? en este caso que va a ser de tipo entero ¿vale? de 10 por ejemplo eh no quiero que o sea no quiero que sea nulo el valor ¿no? cuando lo ingrese entonces le pongo not null y va a ser una llave primaria ¿sale? coma esta parte ¿sale? ya es la parte ahora sí de de definición de datos ¿no? si se dan cuenta se parece bastante ¿no? a la cuestión de aquí nada más que pues ahora se traslada a la parte ya de la sintaxis como tal ¿no? para que se vea un poquito mejor ¿no? le voy a dar control S ¿sale? le voy a guardar este aquí en mis documentos ¿vale? en el momento ¿dónde lo pondré yo? bueno le pongo aquí también voy a poner base quinto perdón permítanme es que no le puse la extensión permítanme una disculpa que me equivoqué mandé una pregunta buena yo no entendí sobre el diccionario de datos ¿se tenía que hacer una tablita por cada entidad? bueno ¿por cada tabla? sí ¿o una por todas las tablas? no preferentemente es una por cada entidad entonces por ejemplo haces esta por ejemplo hace referencia a una entidad sí es una por entidad ah sí sí bueno si lo hice así pero tenía esa duda si era todo junto o una por entidad no es una por entidad sí sin problema pero entonces si lo hicimos todo junto entonces no vale es que yo lo hice todo junto nada más sepárala o sea no lo que les dije ahorita a mí aquí la cuestión es precisamente ese tipo de cosas ¿no? y tampoco no les doy así todos los detalles porque pues este en algún momento pues va a ser necesario ¿no? que ustedes tomen decisiones y eso es lo que yo quiero ¿no? bueno pues si decían ah pues en una sola pues ya a lo mejor cuando lo vengamos a revisar pues entonces ah bueno pues ahora ya nada más es necesario que la separe ¿no? no hay ningún inconveniente ¿cómo hizo eso? aprovecho ah ok bueno este aquí yo tenía el archivito ¿no? y este le di guardar y lo único que hice fue pasar ponerle base yo bajo pintoa punto sql ¿vale? y ya automáticamente Atom ¿no? lo detecta como un archivo de base de datos y ya me lo colorea ¿no? por ahí si tienen el Atom si lo quieren instalar pues es lo voy a probar y que y que este que vamos a usar ¿perdón? que eso lo vamos a usar Atom y no pues ahorita vamos a ocupar este editor de texto plano ¿no? después vamos a ocupar por ejemplo uno que se llama MySQL Workbench que ya es con una interfaz ¿no? ahí agregando tablitas haciendo las relaciones entonces ahorita nada más es ir escribiendo el código ¿cierto? sí bueno exactamente yendo en par sí ok sí y la idea es que porque lo estoy escribiendo en mi búsqueda sí no no importa la idea ¿así se llama programita Atom? sí Atom ¿está para Windows? sí sí está para Windows profe ¿también funciona con Visual Studio Scott? ¿o solamente? sí no no a ver otra vez mi gallo ay no qué pedo rosa ¿no? Gracias. No, perdón. Bueno, si me da tiempo de editar el video, lo edito. Si no, pues así se va a escuchar con gallos y saliendo y entrando y saliendo. Entonces, este es el programa, ¿no? El video con los gallos, sí que está perfecto. Sí, no, para que se haga viral. Este, este es el programita, ¿sale? Atom.io. Aquí lo pueden descargar, obviamente yo tengo... Ya lo estamos descargando. Tengo una distro de Linux, ¿no? Entonces, por eso me sale el .dev y el .rpm. Entonces, este... Pues por eso, ¿no? ¿Sale? Entonces, lo guardan con extensión .sql, de todas maneras también creo que con Visual... ¿Visual? ¿Qué es? Visual Code o Studio Code, no sé cómo se llama. También debería de colorear esto, ¿no? Así. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos la primera parte, ¿no? Aquí pusimos código, jugador, ¿sale? Y vamos a ir poniendo lo demás, ¿no? Por ejemplo, la posición, ¿no? Aquí, posición. Que aquí, si se acuerdan, ¿no? En la parte de... Si hicieron su diccionario de datos, ¿no? Te dice que es una cadena de caracteres, ¿no? Si me equivoco de los... De los tipos, ¿no? Ustedes me van diciendo, ¿sale? Yo le voy a poner una cadena de caracteres. En este caso sería un bar chart, ¿sale? Entre paréntesis, la longitud. Por lo regular, pues la posición no es muy larga, ¿no? Entonces, vamos a poner unos 50 caracteres, ¿no? Cuando creemos que sea obligatoria, ¿no? Entonces, para que sea obligatoria, lo que tenemos que poner es... ¿Vale? Eso quiere decir que es necesario que sí vaya el valor cuando se ingrese, ¿no? A la tabla, cosas así. Aquí vamos a poner fecha, nacimiento, o de nacimiento, como quieran. ¿Sale? Y aquí es de tipo de... ¿Vale? Nada más así. ¿Lo que pone el último es un punto o es una coma? No, es una coma. Ah, ok. Sí, coma. ¿Vale? Y aquí vamos a poner el nombre. Acuérdense que aquí, pues obviamente, aquí este diagramita, pues no lo hizo, ¿no? Pero, pues lo ideal, ¿no? Buenas prácticas es que nosotros pongamos, por ejemplo, nombre, ¿no? Cadena de caracteres, bar chart, ¿sale? Abro, cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis, pues pongo la longitud que quiero. 50, ¿no? Obviamente todo esto que estoy haciendo aquí el rellenado, si se dan cuenta, nada más es básicamente una traducción, ¿no? De lo que ya hicimos acá. ¿Vale? A lo mejor dirán, ay, no, es que qué hueva, ¿no? Pero les digo que esto es importante, ¿no? Entonces, sean profesionales y traten de hacer a partir de esto, a partir de ya su diccionario de datos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el nombre, ¿no? Y quiero que sea obligatorio, entonces pongo los null, ¿sale? Coma. Aquí en este caso, a lo mejor la fecha de nacimiento no la tenemos, ¿no? Entonces, puede ser opcional, ¿no? Si quieren que sea opcional, no agreguen estas dos palabras reservadas, ¿no? Entonces, aquí sería, por ejemplo, paterno, barchar, entre paréntesis, una longitud de 50, y también quiero que sea requerido, ¿no? Entonces le pongo not null. Materno, igual o mismo, cadena de caracteres de tamaño 50, y le pongo not null, que también quiero que sea requerido. ¿Vale? Control S para guardar. Y con esto, ¿sale? Acá le voy a poner creación. De tabla. Espérenme, creo que... Así. Si lo guardan, ¿no? Con .sql, ¿sale? Es preferentemente que en vez de la diagonal. Creo que el comentario es con el gato, ¿no? Porque si no, les voy a marcar ahí un error. Entonces, cambiele por el gato. ¿Vale? Y ahora sí ya. Aquí vamos a poner creación de tabla, ¿no? Y se hace de esta manera. Cosa... Otra cosa importante, ¿no? Bueno, para definir la llave primaria, ¿vale? Se ocupa las palabras reservadas. Reservadas, primariqui. ¿Vale? Y pues obviamente esta parte creo que no está tan confusa, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el siguiente, ¿no? Que sería, por ejemplo, el equipo. Igual lo mismo. Acuérdense. Cada entidad se traduce a una tablita, ¿vale? Y los atributos, ¿vale? Vienen siendo los que están aquí adentro, dentro de estos paréntesis. ¿Vale? Entonces vamos a poner otra vez create table. ¿Vale? Equipo. Abro. Cierro paréntesis. Punto y coma. Dentro de los paréntesis doy un enter. ¿Vale? Y aquí empiezo, ¿no? Igual lo mismo. Código equipo. Por lo regular las llaves primarias son de tipo entero. ¿Vale? Yo le puedo poner de 10, ¿no? Not null. Esto quiere decir que quiero que sea requerida. Y vamos a poner primariqui. Comod. Y así vamos a hacer con los demás. ¿Sale? Entonces ahorita, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? No. No. Sale, pues. Todo chido. Sale. Entonces vamos a poner ciudad, ¿no? Igual lo mismo. Una cadena de caracteres. Preferentemente. Digo, si ustedes tienen a lo mejor algún otro tipo, ustedes pongan el de su diccionario de datos, ¿no? No porque yo me esté poniendo aquí. Digo, no es la única solución, ¿no? Ni el número modelado, como ya les habíamos dicho. Aquí podemos poner 20, ¿no? Y a lo mejor quiero que sea requerido. Bueno, aquí si no es el gallo, es el perro, ¿no? Ahí no. Bueno. Año de fundación, ¿no? Por ejemplo, podemos. Aquí. Este. Qué bueno que sale este ejemplo, ¿no? Dice año fundación de la. Las señas no son válidas, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí sería cuestión de que, pues, ya sea que le pongan así, año. No. O año. Ajá. Preferentemente no, para que no se escuche ofensivo. O año. No se escuche de mucho. Bueno, ven que cada cosa, ¿no? Año fundación. Sale. Sale. A ver. Bueno. Aquí sería, por ejemplo, de tipo date, ¿no? Y si queremos que sea, este, requerido, entonces ponemos que no sea nulo, ¿no? No. El aforo. Sale. Le vamos a poner, por ejemplo, aquí si quieren dar. De estos, ¿no? De, por ejemplo, entero, cadena de caracteres y eso. Este, por ejemplo, en la documentación oficial, ¿no? Del MySQL, nos dice que, si es un entero muy pequeño, ¿no? Digamos que es, este, de cierta cantidad, ¿no? Creo que de, este, cuatro o cinco dígitos, podemos ocupar short int. Sale. Déjenme buscarlo. ¿En qué se me gusta de short int? Aquí se los muestro. Déjenme buscarlo. Ok. Pero corto, ¿no? Ah, es el pequeño. ¿En qué se me gusta de short? Ahorita se los muestro, tienen la documentación. Dale, dale. No es cierto. Aquí. Está mal la sintaxis, ¿no? Miren. A ver, lo que sea, porque está más grande. Ahí está. Sale. Miren. Aquí viene la cuestión interesante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes necesitan un entero, ¿no? Que vaya, por ejemplo, de... No sé. De este valor, ¿no? De... El entero más pequeño es el teeny int, ¿no? Y este... Este... Supuestamente va de... Es de un solo byte, ¿no? Creo que almacena desde menos 128 hasta 128. ¿Vale? De hecho, aquí está, miren, 127, ¿no? Desde menos 128 hasta 127. ¿Vale? Si es un small int, ¿no? Puede almacenar desde el menos... Al menos 32.768 hasta el 32.768. ¿Vale? Y así se va con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes necesitan así un número extremadamente grande, ¿no? O a lo mejor su base de datos va a almacenar este... Miles de millones de registros, ¿no? Y su llave primaria es necesaria que sea un gran número, ¿no? Pues entonces podrían ocupar este de big int, ¿no? De todas maneras, este los copio. ¿Vale? Y se los paso por el chat. ¿No está el chat? ¿No está el chat? Dice, profe, y si no me han dado mi credencial, pues... Creo que tienes que mandar un correo. Ahorita te digo qué correo tienes que mandar, ¿va? ¿Vale? Entonces aquí se las paso. Como el aforo no es un número... Esperemos que no sea tan grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner un small int, ¿no? Entonces aquí será small int. ¿Vale? Por lo regular siempre también se pone la longitud, ¿no? O creo que se puede omitir. En las nuevas versiones de MySQL creo que ya se puede omitir y toma por defecto estos valores, ¿no? Desde menos 32768 hasta este. Si no, mal recuerdo. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ya cuando lo copiamos y peguemos. Si nos marca un error, pues lo más probable es que a lo mejor sí tengamos que... No tengamos que poner los paréntesis o sí tengamos que ponerlos, ¿no? Esa es ahorita una cuestión que vamos a revisar. De todas maneras le ponemos, por ejemplo, uno de 5, ¿no? Y no queremos que sea requerido. Bueno, puede ser opcional, ¿no? Entonces no nos lo dejamos así. Minimizo esto. ¿Vale? Continuamos con el siguiente. Nombre estadio. ¿Vale? Marchar. Y de 100. ¿Vale? Y si queremos que sea requerido. ¿Vale? Nombre del equipo. Igual lo mismo. Cadena de caracteres de la longitud de 100. Ahora bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un nombre de un estadio muy grande, ¿no? Que en teoría se supone que no debería de ver. Pero suponiendo, ¿no? Que hubiera algo que se pasara de los 100 caracteres. Entonces, lo que sucede, ¿no? Cuando nosotros tratamos de guardar información en este campo, ¿no? Es que solamente se limita a esos 100. Entonces, suponiendo que ponemos un nombre, ¿no? De 120 caracteres. Solamente va a almacenar los 100, ¿no? Entonces, esta parte es... Digamos que tienes un chiste, ¿no? De definir este numerito. ¿Vale? Más o menos, pues también ya depende, ¿no? De la experiencia y de lo que ustedes hayan visto. Por lo regular, pues yo no he visto un nombre tan largo, ¿no? De 50 caracteres, pero puede existir, ¿no? Pero pues es mínima la posibilidad, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos este, ¿sale? Y así lo vamos a hacer con todos los demás. ¿Vale? Vamos a hacerlo con este. Vamos a hacerlo con este. ¿Vale? Y ahorita les muestro, ¿no? Los otros, este... Los otros tipos, ¿no? Que podemos agregar aquí, ¿no? De, por ejemplo, un número con punto decimal, ¿no? Y si es muy, muy grande la cantidad de texto, ¿no? Pues entonces ya nos ocupa barchar, sino nos ocupa otro tipo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta acá, chavos? Eso está... Creo que está bastante ameno. Cortidos, ¿no? Punto y comas. Nada más una pequeñita duda. Este, en último... Digamos que... ¿El de nombre de equipo ya no se le... ¿Es necesario poner la coma? No. No, ya no es necesario. Ya hice... Una vez que... Si ya no vas a poner otro, este... Otro atributo, ya no le pones la coma. Ya lo dejas así. De hecho, creo que si se la pones, te marca un error. Creo, ¿eh? No estoy tan seguro, pero... Mejor no se la ponga. Sale, pues. Entonces aquí vamos, por ejemplo, igual lo mismo, código partido. Voy a escribir un poquito más rápido, ¿va? Pero de 10, por ejemplo... Todas las goles de visita. Igual lo mismo, ¿no? No esperamos que sea un entero muy grande, ¿no? Pues entonces vamos a poner un small int, ¿no? Queremos que sea requerido, ¿no? Igual escasa. Sale y fecha partida. En este caso, si queremos que sea requerido. Entonces ponemos que sea de tipo fecha, ¿no? De tipo date. Y este... No, no, no. Vamos con el siguiente. O sea, le vamos a poner aquí create table. ¿Vale? Goles. Ahora cierro paréntesis, punto y coma. ¿Vale? Y aquí dice momento del gol, ¿no? Momento gol. Ahora, este... Aquí viene una cuestión... Sería como que la tablita más interesante. Porque a diferencia de las otras, ¿no? Ya son cuestiones que a lo mejor ahorita... Como las vayamos escribiendo, pues nos van pareciendo... Más normales, ¿no? A través del paso del tiempo. Ahora, momento del gol, ¿no? Aparte a lo mejor de la fecha. Necesitaríamos también en qué hora, ¿no? En qué minuto y en qué segundo fue. Entonces, para ese tipo de datos, ¿sale? Le vamos a poner timestamp. ¿Vale? Y le vamos a poner que sea requerido. O sea, que sea... No sea nulo, ¿no? Y la descripción del gol. Entonces, aquí vamos a poner descripción... Gol. Y... Pues lo más probable, ¿no? Es que, pues, alguien ahí... Este... Pues extienda, ¿no? O sea, un... Una gran cantidad de texto, ¿no? Entonces, lo... En vez de ocupar, ¿no? En esta cosa del barchar, ¿no? Y ponerle así, ¿no? Un barchar, no sé, de... De 10.000, ¿no? Pues... Para que el sistema gestor de bases de datos lo ocupe y optimice memoria, ¿sale? Vamos a ocupar de tipo text, ¿no? Y también que sea requerido. Entonces, por ejemplo, este de timestamp, ¿sale? Aquí se los voy a poner. ¿Sale? Almacena la fecha y hora, ¿sale? En este caso, pues, sería, por ejemplo, algo así como 2021, diagonal del 02, diagonal 01, espacio, a las 13 horas, con 10 minutos, con 22 segundos, ¿sale? Más o menos es así, ahorita reviso la documentación, ¿no? Pero, si no mal recuerdo, creo que si es con diagonales o si no es con guiones. Creo que es con guiones. También diría el nombre de quien me ha hecho el gol, ¿no? Ajá. Sí, aquí siquiera lo podemos agregar. ¿Sale? Por ejemplo, nombre del anotador, ¿no? Exactamente, vamos a hacer aquí el FIFA. Barchar, ¿no? Y, pues, obviamente, aquí el encuentro, ¿no? Y queremos que sea requerido, entonces le ponemos un... ¿No? Se mueve un poquito esta cosa. Ahí está. ¿Sale? Entonces, les digo, esta parte de este diagramita, ¿no? Este es el más interesante porque, obviamente, pues, estamos aprendiendo, ¿no? Un nuevo tipo de... De dato, ¿no? Bueno, un nuevo tipo de... Este... De atributo, ¿no? Que se puede asignar, ¿no? Este tipo de timestamp y este tipo de text. Text... ¿El text es para qué sirvía? El text es cuando, por ejemplo, es una gran cantidad de texto, ¿no? Por ejemplo, si son... ¿Quiénes? Vamos a buscar. A ver, vamos a buscar. Suponiendo que tienes, no sé, unas... ¿Qué te gustan? Unas 200 palabras de descripción del gol, ¿no? Entonces, para que no pongas el bar chart, pues, simplemente pones text, ¿no? Y puede ser de longitud extremadamente grande, ¿no? Ahorita te doy la cifra... Ah, ok. Sí. Ahorita te doy la cifra oficial, ¿no? Porque esa sí no me la sé. Espérenme un momento. Un momento. Y, bueno, también aparte, ¿no? Este... Hágan de cuenta que el sistema gestor de base de datos, ¿no? Internamente ya tiene muchas cosas hechas. Entonces, este, por ejemplo, está optimizado, ¿no? Para, por ejemplo, buscar coincidencias a diferencia de este, ¿vale? Por ejemplo, este puedes hacer búsquedas por palabras dentro de ese campo. Y es mucho más eficiente, ¿no? Pues, obviamente, los señores de Oracle, ¿no? La empresa, pues, le paga a gente extremadamente especializada en el área, ¿no? Para hacer algoritmos extremadamente eficientes, ¿no? Y que podamos hacer mejor nuestras búsquedas, ¿no? Pero, pues, obviamente, esas son ya cosas así. Media Deep Ground, ¿no? Ahorita te... Ah, vamos a buscar text. Vaya secundaria. A ver si lo encuentro... Uh, 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 uh Ah, mira, aquí está. Ya lo encontré. Ahí está. ¿Sale? Bueno, subiendo un poquito la parte de arriba, ¿no? Para, digo, no nada más existe el bar chart, ¿no? Sí, también existe el chart, el binary, bar binary, blog, text y enum, ¿no? Obviamente que si quieren saber más respecto a ellos, pues les recomiendo, ¿no? Que le echen un ojito a la documentación. Pero resolviendo las dudas de aquí de su compañero y también aprendiendo entre todos. ¿Sale? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Text. Dice, text es una columna con un máximo de longitud de 65.535, ¿no? O sea, 2 a la 16 menos un caracteres. ¿Sale? Entonces ese es el tamaño oficial, ¿no? De este del text. ¿Sale? Pues. Sí, profesor, gracias. Vamos con el último, ¿sale? Que sería el presidente, ¿sale? Digo lo mismo, create table, ¿sale? Presidentes. Ahora cierro paréntesis, punto y coma, ¿sale? Y aquí vamos a poner DNI. Creo que esta es una cadena de caracteres. Es que este creo que es de Europa o no sé qué, por ahí leí que era un identificador. Que es como el INE, ¿no? Entonces no sé si es un número o no sé si es una cadena de caracteres. Entonces también una cadena de caracteres, ¿sale? Puede ser una llave primaria. Entonces podemos poner varchar, ¿no? No sé, de 20. Not null. Primaria. Sale coma. Nombre. Varchar. Sale aquí, ya las tenemos, ¿no? Voy a copiar y pegar, ¿sale? Porque ya va a terminar la clase. ¿Vale? Fecha de nacimiento. Aquí también ya la tenemos, ¿no? Entonces igual lo mismo. Vamos a copiar, vamos a pegar. ¿Vale? Aquí suponiendo que si queremos que sea requerido, le ponemos not null, ¿no? Equipo del presidente, ¿no? Equipo. Presidente. Marchar, por ejemplo, de 100. Y no queremos que sea obligatorio, ¿no? Y año del presidente. Podemos poner aquí un S. Small int. Sale. Y ya, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer un poquito más grande esta cosa. Sale, ahí está. Entonces, ya tenemos nuestro, eh, parte, ¿no? De, aquí lo vamos a poner hasta arriba. Para que no se les olvide. Lenguaje de definición de datos. Entre paréntesis. Lenguaje de definición de datos. Creo que en inglés es, este, LDDD. Creo, ¿eh? Mañana se los compro. Sale. Entonces ya tenemos esta parte, ¿sale? Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, sale mañana, ¿no? Nos vamos a dedicar ahora sí ya a pasarlo, ¿no? A nuestro sistema gestor de bases de datos, ¿no? Y ya para que lo podamos ver así. Ahí, ¿no? Que ya está ahí nuestra base de datos. Entonces, no si tengan dudas, preguntas, mañana lo checamos, ¿no? Yo creo que hasta aquí quedaría, este, la parte del día de hoy. Mañana vemos, ¿no? ¿Cómo se hace? Aparte del, del dato, ¿qué otro tenemos que descargar? Ah, ok. Sí, para mañana ya estar listos. Bien, además, abrir los programas. Creo que ya me había dicho que la tenía, no sé si fue en este grupo. Bueno, ocuparon un programita que se llama Shamp. ¿Vale? Shamp. Aunque sí. Este señor ya trae todo, ¿no? Ahí en el, este, en el Windows. ¿Vale? Le dan aquí en descargar. Sí, sí, sí. Le dan aquí en descargar, ¿no? Y, este, pues ya no, no deberían de tener ningún informe. Ya nada más, mañana les confirmo cuáles son, cuáles son las rutas a las cuales tienen que entrar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, ¿sale? O si es que lo, si es que lo pueden hacer, ¿no? Hoy, preferentemente, traten de poner como variable de sistema el, ¿cómo se llama? El MySQL, ¿sale? Si es que pueden, ¿no? Si no, no pueden. Por ejemplo, yo aquí puedo poner MySQL, menos urrut, menos p, ¿no? ¿Sale? Y ya puedo entrar, ¿no? Aquí a mi consulita y ya ir copiando lo que tengo acá, acá, ¿no? Pero creo que en Windows, no sé qué ruta tenga que entrar. Lo busco y se los mando, ¿no? Y ya para que mañana ya nada más nos dediquemos de... Tenemos esto, copiamos, pegamos en nuestra consulita y vamos revisando, ¿va? Dale, profe, me parece perfecto. Dale, pues. Entonces, a ver. Gracias. Aquí y le doy...